hola les vengo a hablar un poco de la caja radiónica de la abundancia que es la caja radiónica de la abundancia bueno pues para hacer esta caja radiónica para hacer esta caja radiónica de la abundancia de lo que les vengo a hablar en este vídeo corto por cierto complementando todos los vídeos que estamos subiendo aquí en el en el grupo para la cuestión del despertar de la conciencia bueno es en esta parte de generar abundancia por medio de la energía sí y sabemos que una de las partes fundamentales para la generación de la abundancia es el dar dar con la derecha y recibir con la izquierda de hecho así lo dice uno de los 72 nombres de dios del péndulo hebreo y no me acuerdo qué número pero se los voy a poner ahí en en el grupo para que si quieren lo impriman y lo pongan en la caja de caja radiónica de la abundancia no qué instrumentos necesitamos algunos no los puede conseguir pero bueno este se necesitan de entrada necesitamos una caja sí una caja una caja que yo le puse así con mi letra caja radiónica de la abundancia caja del tesoro como ustedes lo quieran manejar si yo le pongo caja radiónica de la abundancia este lo más probable es que la gente no sepa que aquí le voy a poner dinero y esta caja va a ir en en tu buró personal de tu cama ahí en ese buró donde tú nada más tienes acceso ahí vas a meter y qué vas a meter bueno aparte de la caja necesitamos generar esta cuestión poner un espejo aquí que este no lo he podido conseguir un espejo aquí y otro en la parte de abajo yo voy a iniciar a hacer esto porque bueno en cierta forma si tú cierras se está generando abundancia si está proyectando la abundancia del dinero para arriba no así si fuera una caja de madera este no proyecta nada no tendríamos que hacer un trabajo de visualización y mucho y aquí bueno ponerle un espejo aquí y otro en la base pero bueno con lo metálico pues en cierta forma se proyecta la mano me puedo ver yo y acá en cierta forma yo bueno voy a buscar los espejos ya que tenga mi caja y le ponga caja radiónica de la abundancia o cofra del tesoro como ustedes lo quieran manejar y ponga los espejos aquí voy a utilizarla para ahorrar voy a ahorrar que voy a ahorrar pues lógicamente dinero y es para que el dinero rinda más y aparte sea utilizado en conciencia cómo cómo lo vamos a trabajar en conciencia bueno pues vamos a hacer un ahorro durante 99 días caja radiónica de la abundancia durante 99 días como aquí lo viene ahorrar una cantidad fija durante 99 días por ejemplo pudiera ser si yo quiero ahorrar una cantidad de 50 pesos por 99 días por 99 4,950 un ejemplo y así tú si quieres ahorrar un peso pues un peso tiene que ser fijo si vas a poner 50 pesos diario 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 a partir de hoy del día que le inicies a hacer ya que consigas los espejos y a lo mejor voy a una cinta lo que la puedo cubrir porque si se fijan es algo informal es algo de niña porque por lo regular las cajitas son curiositas pero sé que ustedes van a encontrar la caja ideal para hacer esto y bueno es una cantidad fija es una cantidad fija 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 durante 99 días a partir de que lo inicies se termina en los 99 días tú vas entonces ingresando el dinero en la caja que está haciendo ya el trabajo energético el trabajo energético que haces primero tú ya le pusiste caja radiónica de la abundancia le vas a poner ese sello en hebreo de la energía hebrea de la abundancia que al rato le subo ¿sí? porque a veces cuando comparto imágenes de más el video no sale como yo quisiera y más que ahorita no lo tengo a la mano entonces la pueden pegar eso esa etiqueta o no hacerlo o dibujarlo o no hacerlo como ustedes quieran lo que sí hay que ponerle caja radiónica de la abundancia de cofre del tesoro como ustedes lo quieran manejar ya que pongo mi cantidad fija diario y pasan los 99 días supongamos que ya pasaron 99 días ¿por qué 99? entonces algo muy sencillo si yo sumo este 99 9 y 9 ¿cuánto da? 18 ¿no? y otra vez 18 lo sumo ¿cuánto me da? 8 más 1 9 me vuelve a dar 9 y 9 representa en la numerología a Dios de hecho hay un símbolo que le subí un video de la cuestión de la de la alta vitalidad ¿cierto? y donde explico no sé si ya lo vieron lo subí al grupo de Watts el 9 representa a Dios el 7 el hombre entonces estamos diciendo hay Dios hombre Dios hombre hombre Dios hombre Dios hombre Dios por eso 99 días esos 99 días cuando ya terminan los 99 días y tú juntaste y tú juntaste la fabulosa cantidad de 4,950 pesos o juntaste 100 pesos lo que tú hayas juntado lo que tú hayas juntado pero lógicamente es para ahorrar y aparte va a ser de abundancia por lo que vamos a hacer con ese dinero una parte de esos de 4,000 por ejemplo ya vimos lo que ahorramos 4,950 una parte ¿si? con la mitad más bien no es una parte la mitad la mitad la vas a ahorrar y a lo mejor abres una cuenta de Coppel de lo que tú quieras a lo mejor este tú decides dónde metes y que nada más sea para puras emergencias un dinero que por lo regular no vas a tocar es de ahorro de ahorro infinito por eso debes de pensar más o menos cuánto vas a ahorrar la cantidad de 2,475 esa parte se ahorra la otra parte ya de 2,475 una mitad ya ahorré ¿si? de esos 2,475 lo divido entre 3 porque una parte la voy a donar y este un libro y bueno ahorita vamos una parte para el entretenimiento entre 3 entonces 825 825 pesos tú los donas ¿a quién? a quien tú quieras a un vecino a la persona que está fuera del templo al que está fuera de una farmacia a una asociación de animalitos alguien que trabaje con los arbolitos no sé tú donas esa cantidad de dinero la donas porque es recibir pero también hay que dar y también hay que dar y recibir o sea la perfecta abundancia no es nomás estar dando también hay que recibir y la perfecta abundancia no es nomás recibir también hay que dar ¿si? entonces bueno 825 pesos porque es una de la de la la otra mitad una la ahorro la mitad lo ahorro una parte la dono 825 pesos sale lo donas y con mucho amor en tu corazón lo vas a donar otros 825 pesos los compras un libro o varios libros así que el libro que siempre has querido ¿no? que el libro de por ejemplo yo el el quinto acuerdo nunca lo he comprado le he dado una ojeada en Sanborns este el monje y el Ferrari bueno no me acuerdo los títulos no ustedes ahora sí que el libro ¿no? uno de Reiki a lo mejor con 825 te ajusta para dos para tres para uno no lo sé un libro un libro y eso te ayuda para tu crecimiento personal emocional espiritual y otra parte otros 825 pesos que si lo sumamos a ver aquí hacemos lo sumatorio son voy a hacer la autosuma aunque ya lo vi aquí pues ya vimos miren 2475 la misma cantidad que ahorré ¿sí? una parte de esa caja de la abundancia pues una parte para el entretenimiento ¿no? esos 825 los gasto con mi familia con mi esposa con mis hijos oye no tengo hijos pues tu familia son tus animalitos tus hermanos animales con ellos los disfrutas tienes sobrinos que viven en tu casa y es tu familia con ellos los disfrutas o sea acuérdense que bueno ya las familias ya no son como antes ¿no? que era papá mamá hijos ahora puede ser que a lo mejor esté el papá y los hijos o la mamá y las hijas o este mamá y abuela bueno como sea lo disfrutas 825 si y esa sería la caja de la abundancia si se fijan pues hay varios datos importantes aquí la caja radiónica de la abundancia los 99 días que se hace un hábito ahorrar y bueno ya terminando lo vuelves a replicar o sea vuelves a ahorrar en tu caja proyectando y atrayendo la abundancia con los espejitos haciendo este sándwich de energía espejo con espejo y para que la energía le digas al universo pues que se multiplique amplifique si y esto pues lo vas a hacer práctico lo que a mí cuando a mí me compartieron esto mi mi maestro de neochamanismo lo que se me hizo interesante la mitad se ahorra es la parte de la donación porque muchas veces nada más pensamos en nosotros y también lo ideal aquí es donarlo a un desconocido o sea un desconocido con esto tampoco quiero decir que a lo mejor a cualquier persona que vaya pasando no alguien que tú a lo mejor yo por ejemplo voy seguido al centro y veo personas que ahí están siempre en cuestión de calle a un vecino si alguien que verdaderamente necesite pues mucho o poco ese dinero no sé el dinero es bien relativo la acción es lo bonito no tú lo vas a donar desde tu corazón y es una parte que tú ahorraste y que tú programaste para eso entonces la caja radiónica de la abundancia es los 99 días poner tu cajita si ponerla en el buró y hacer toda esa situación nos vemos hasta otro tanto bye bye gracias gracias gracias